Hoy de Víctor Hugo leemos La leyenda de la monja. El autor de estas líneas conoce que es débil, ignorante y limitado, pero que siempre ha buscado el bien, por lo que sin temor ninguno puede responder a la sombra inmensa, a lo desconocido y al misterio. Tengo conciencia, siento la unidad de la vida universal con la tranquilidad completa que conserva lo más sencillo ante lo más profundo. Existe un don supremo que se concede en secreto, que algunas veces permanece oculto y que mayor fuerza tiene cuando más encerrado está. Este don es la estimación. Ahora demos comienzo a este cuento. Espero que te guste. La leyenda de la monja. Un cuento de Víctor Hugo. Venid a oír una historia. Guardad silencio y os referiré a la de Doña Luz de Padilla. Nació en Alange, pueblo de grandes malezas y de muchas colinas. Niños que van a pasar toros. Guardad los delantales rojos. Las jóvenes de Granada, lo mismo que las de Sevilla, dan gracias al amor cuando las hacen una serenata. Y algunas abrazan por la noche a los atrevidos caballeros. Niños que van a pasar toros. Esconded los delantales rojos. Con esta frivolidad no debe tratarse a Doña Luz de Padilla, porque jamás ojos españoles brillaron con tan casta llama. Huía de los caballeros que perseguían a las jóvenes por entre los álamos. Niños que van a pasar toros. Esconded los delantales rojos. Nada conmovía su corazón ingrato. Ni tiernas solicitudes, ni proposiciones alegres. Y es sabido que por una palabra que pronuncie en unos bellos labios, que por una mirada de unos bellos ojos, son capaces de todos los señores y los bachilleres. Niños que van a pasar toros. Esconded los delantales rojos. Tomó el velo en Toledo, con gran sentimiento de la población, como si la que no es fea tuviese derecho a casarse con Dios. Poco faltó para que llorasen los soldados y los estudiantes. Niños, ¿qué va a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Ella decía, será para mí una dicha vivir lejos del mundo y rezar por los malos y encontraré paz y tranquilidad, elevando a Dios mis preces. Allí, aunque nos tiente el diablo, nos sirven de escudo los ángeles. Niños que van a pasar los toros. Esconded los delantales rojos. Pero apenas la hermosa se encerró en el claustro, el amor se instaló en su corazón. Un feroz bandido de la comarca la sorprendió entonces y entró en el convento diciendo, aquí estoy, que algunas veces los bandidos sobrepujan en audacia a los caballeros. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. El bandido era feo, de facciones groseras, manos más rudas que los guantes. Pero el amor, todo son misterios. Y la monja amó al bandido. Se ven siervas que reemplazan a los hermosos siervos con jabalíes. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Para penetrar en el santo recinto, para llegar al convento, tomaba el bandido el cilicio de un ermitaño y se vestía de malla que ostentaba las cruces negras de los templarios. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Según refiere la crónica, la monja se atrevió a dar una cita una noche al bandido a pie de la santa Verónica, a la hora en que los cuervos grandan volando a millares en la oscuridad. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Quería Doña Luz, incurriendo en anatema y olvidando su vida pasada en la misma iglesia, entregarse, siendo santa al infierno y siendo virgen al amor en las horas en que se apagan los cirios en los candeleros. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Pero cuando descendiendo hasta la iglesia, la monja llamó al bandido, en vez de la voz que esperaba oírla, respondió el rayo. Dios quiso que el fuego celeste hiriese los amantes de Satanás. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Hoy, cuando el pastor refiere esta leyenda lleno de fervor religioso, os enseña en la pendiente de un barranco, ruinas ennegrecidas de los campanarios. Que los años agrietan y en las que morirán los corderos, si allí se refugiaran. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Cuando la noche del claustro gótico, oscureciendo las figuras, transforman el horizonte fantástico los dos campanarios en dos gigantes, a la hora en que los cuervos grazan volando a millares en la oscuridad, una monja sale de su celda con la lámpara en la mano. Se desliza como un espectro a lo largo de la pared, y otro fantasma la sigue, arrastrando cadenas con los pies y llevando argollas por collares. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. La lámpara anda, se eclipsa, brilla bajo las arcadas y se oculta. Después tiembra detrás de una reja, después chispea en lo alto del campanario, y sus rayos forman en la oscuridad fantasmas que van multiplicándose. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Los dos espectros devorados por el mismo fuego, arrastrando o destrozando su dario, se buscan para unirse otra vez tropezando con las tumbas. Sus pasos ciegos les embarazan al subir por las escaleras. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Pero esas escaleras fantásticas se embrollan sin cesar bajo sus pies. La una conduce a las profundas cavernas, y la otra se dirige a lo alto de la torre, y el paso de los espectros hace mudar de sitio los descansos y los pisos. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Elevando sus voces sepulcrales, se buscan con los brazos extendidos, pero las mágicas espirales impiden que se encuentren y se cansan, y agotan sus fuerzas, haciendo sin cesar rodeos inútiles. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantares rojos. Entonces la lluvia cayendo en gruesas gotas bate los vidrios frágiles y fríos. El viento silba en las hendiduras de las bóvedas y en los huecos de las campanas. Se oyen suspiros que hielan y risas de infernales espíritus. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Una voz aguda y otra gruesa exclaman. ¿Cuándo terminarán nuestros días? Padecemos por nuestra culpa y padecemos por toda una eternidad. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Pero el fuego del infierno es inextinguible. Todas las noches en el mismo sitio se buscan siempre sin alcanzarse nunca. Una sombra blanca y un espectro negro, hasta la hora siniestra en que se apagan los sirios en los candeleros. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Si algún viajero nocturno oye temblando esos extraños ruidos y se persigna, preguntando a los ángeles a quién castiga, señor, dos serpientes de fuego entrelazadas marcan dos nombres en los pilares de la iglesia. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. La historia de esta novicia quiso el ábate de San Guido Alfonso que, para preservarte el vicio a las vírgenes que se acogen al claustro, la refieren las prioras en todos los conventos de monjas. Niños, ¿qué van a pasar toros? Esconded los delantales rojos. Fin 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 Gracias por ver el video.